hola city friends hoy vamos a aprender a hacer este bizcocho rápido esponjoso muy fácil de hacer para estos días que estamos en casa de estar en casa es importante que nos provoque un bizcocho para desayunar o merendar con nuestro café o té comenzamos vamos a necesitar 4 huevos los que tengamos en casa que son L o M si son L será un poquito más líquido pero no pasa nada lo batimos hasta empumar luego le vamos a agregar poco a poco 100 gramos de azúcar morena pero si tienes blanca pues blanca 120 ml de aceite de girasol de oliva el que tengas al final del vídeo te dejo las sustituciones vainilla al gusto sustituciones de huevos del yogur también un yogur griego natural sin gluten 125 gramos yo uso el griego porque es más cremoso pero si tienes otro tipo de yogur también puedes utilizarlo batimos hasta integrar todo 300 gramos de mix o premezcla sin gluten 150 de harina de arroz más 150 de maicena 15 gramos de levadura o polvo de hornear puede ser mi comercial pueden ser 300 gramos de premezcla comercial o sea ya hecha vamos agregando la poco a poco y seguimos batiendo hasta integrar todo eso sí tiene que estar bien integrado porque si no quedan grumos ahora en otro bol vamos a poner la mitad de nuestra mezcla y le vamos a agregar dos cucharadas de cacao en polvo sin gluten si no tienes cacao puedes utilizar el escuí también o alguna bebida que utilicemos para preparar chocolate en polvo pero probablemente necesitas un poquito más de cucharaditas así ahora en un molde el mío es de 24 centímetros por 16 centímetros aproximadamente es rectangular puedes hacerlo también en un molde redondo vamos a echando primero cucharada de masa de vainilla luego cucharada sobre ésta de masa de chocolate primero la vainilla luego chocolate y así sucesivamente sobre el chocolate le vamos a echar cucharada de vainilla importante que quede lo más centrado posible a ver que no tiene que ser perfecto pero lo más centrado posible la masa poco a poco como vamos viendo se va extendiendo si ves que no llega a las orillas totalmente pues al fin lo ayudamos un poco con un pequeño movimiento pero no mucho para no mezclar todo ah por cierto el molde tiene que estar engrasado previamente yo lo engrasado con aceite y así tiene que quedar horneamos 180 grados por 25 minutos aproximadamente mejor en tu horno ojito miren qué delicia este bizcocho es súper esponjoso súper rápido de hacer que lo mejor de todo súper deliciosa nos vemos el próximo vídeo espero que les haya gustado gracias por estar ahí más gracias por ver el vídeo espero que les haya gustado déjame un comentario y quiero saber tu opinión recuerda importante compartir este vídeo y la información del canal con alguna persona que le pueda ser de utilidad quiero ofrecer mi pequeño canal para que sirva de entretenimiento en este tiempo que tenemos que permanecer en casa que es importante y también quisiera transmitirles muchísimo muchísimo ánimo un beso gigante nos vemos el próximo vídeo